Amaba con toda mi alma Ya no volveré a querer Porque la vida se ama Se ama solo una vez Y esta canción va dedicada Para todas aquellas personas Que han perdido el error de su vida De parte de los flores Y de referencia Que me traigas a mi amor Ella ya se ha marchado Que en el cielo se encuentra Por eso yo te lo ruego Que mi Dios me la devuelva La amaba con toda mi alma Ya no volveré a querer Porque la vida se ama Se ama solo una vez Porque la vida se ama Se ama solo una vez Con sentimiento, con sentimiento A bailar Con tu cumbia Sarsazur Por la noche ya no duermo La estrella me acompaña La estrella me acompaña Dile a la que tanto amé Que venga pronto a mi lado La estrella me acompaña Ya no volveré a querer Ya no volveré a querer Porque la vida se ama Porque la vida se ama Se ama solo una vez Porque la vida se ama Se ama solo una vez Sé que ya no está mi amor Pero siempre hay aire en mi corazón De parte de los flores Y el polvo ¡Ah, dos, tres, dos! ¡Aguanta, dos! ¡Aguanta, dos!